contame la experiencia de que los invitaron a la bienal de reggae de buenos aires si eso estuvo muy bueno inclusive fue un feedback va y viene que ahí la gente nos agasajó con su venida para con bandas como por ejemplo tú me estás hablando de la de la bienal de reggae en buenos aires que vino que fueron ustedes sí que vino ahí está bueno eso fue un evento que lo armó ruth reggae que es un sello argentino y bueno ellos vinieron acá al plaza y estuvieron no palidece una noche increíble me acuerdo estuvo nati ruth de brasil estuvo me acuerdo que otra banda de argentina pero muy buena noche estuvimos estuvo ese viernes creo que fue un viernes y un jueves un viernes después nosotros cruzamos el charco y fuimos a tocar a mar del plata y a buenos aires con ellos así que increíble y cómo ha sido viajar con la banda no sólo a lugares como argentina sino también recorrer el interior del uruguay muy bueno muy bueno muy buena experiencia el hecho de salir ya a tocar con la banda igual a dos cuadras porque uno le pone mucho cariño y mucha buena onda esto para que salga lo mejor posible y no importa que haya dos personas o que haya 500 personas tocamos para más que nada para nosotros y para nuestro gozo propio y creo que eso de alguna manera también se ve reflejado en la gente que no viene a ver bien ha crecido mucho el mundo del reggae en uruguay no hay han surgido nuevas bandas como lo ves vos a este mundo yo lo veo yo lo veo realmente que es como está creciendo pila hay mucha información en internet estamos nosotros que bueno nosotros nos sentimos muy este honrados de que seamos como una especie de referencia para bandas nuevas porque en aquella época como te digo vuelvo a repetir no 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 había internet sólo el fax para comunicarse entonces era muy difícil conseguir material visual audiovisual como para poder crecer y hoy por hoy está todo en la mano claro es otra cosa no se tiene los y como 15 20 bandas te puedo decir que hay una movida en la costa increíble que bueno álvaro te molesta o te parece mal que se relacione tanto al reggae con la marihuana o te parece que es normal yo creo que es natural creo que una cosa con la otra lo que pasa que no es estigmatizar en algún punto en esa época se da todo que ahora justamente se está hablando sobre el tema y me parece muy sano que se está hablando sobre el tema pero lo que tiene que ver en cuanto a reggae bombar la y marihuana se vendió de esa manera para poder generar un impacto en europa en sus comienzos aves eso fue una táctica de venta de chris blackwell quien era el manager de bombar ley and the wilders en esa época entonces bueno todos inundó en el mercado con ese tipo de de alguna manera de panfleto no y mucha de lo que tiene el rey que justamente lo que me gusta que la gente escuche sienta es la la letra de bon marley lo profundo que tiene su mensaje para una mejor calidad de vida humana nada que la gente que es un poco consciente se da cuenta que una cosa si no tiene nada que ver con la otra si se usa la marihuana para poder estar en un estado de meditación donde uno pueda saber qué es lo que está haciendo no a conciencia si el bien o el mal bien claro pero no está porque muchas veces está todo ese preconcepto de ahí el rey drogadicto como ese extremo pero yo no puedo luchar contra eso eso va en cada uno claro lo que sí puedo decir que hay que informarse un poquito más claro claro ha crecido muchísimo la banda no en cuanto a lo musical como sos a la hora de trabajar sos un obsesionado por los detalles esa risa me parece que sí no no sé si no porque realmente digo sea si el trabajo cuando lo agarras en serio tenés que ser disciplinado más que nada cuando uno arma las letras y antes de eso cuando uno arma las maquetas porque porque uno está frente a la obra con uno mismo como cuando uno está una mujer está por tener un hijo entonces eso de alguna manera lo tenés que hacer interpretar con aquel que viene con una composición y a su vez eso tiene que formarse en una maqueta y en un tiempo que es lo que te pide la producción entonces para eso necesitas primero que nada tener una vida totalmente así marcada por 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 pautas viste que tienen que ver en cuanto a lo que es exacto el trabajo que muchas veces no tiene por qué ser ocho horas ni estar encima del trabajo es una pauta que tú te marcás donde todo gira en torno a que tiene que salir con la mejor calidad posible bien quién es componer la banda vos solo es algo más también bueno yo en este disco rojo compongo tengo una composición mía que es éste se llama mundo cruel composición y letra y por lo general siempre alfredo chile gianotti no nos regala esas hermosuras que le nacen de él y este también martín paladino compone y bueno hasta ahora y yo también compongo letras verdad letras y que es más importante la música más importante la letra o tiene que ser un equilibrio perfecto entre las dos cosas ese es un poco de las dos cosas y un poco que tenés que buscar el el feeling que que quiere interpretar el compositor con la con con las tonos y con las composiciones y uno tiene que buscarle más o menos el aire con las letras y ahí lleva a algo que que te transporta hacia otro plano no de alguna manera de lo que uno quiere hacer digo sacarte un poco del lugar pero que estés ahí álvaro cuál es el público hoy en día del congo me imagino que habrá un montón que crecieron con ustedes y otros que se han ido sumando me decías que te llama la atención que mucho público muy joven sí sí hay como una segunda o tercera generación que nos vienen a ver eso me pone muy orgulloso porque quiere decir que el trabajo sin quererlo mantuvo una línea y una chapa también digo porque o sea como te decía de si bien nosotros tratamos de buscar esas traducciones de bombarle que son las que nos acompañan y con lo que gustó a la gente de su comienzo hoy por lo tratamos de seguir respetando la en esa línea y de también de ser cada vez más profesional y ahí está la esencia sigue la esencia y la magia del congo pero con crecimiento exactamente con cada vez más gente que aporta a lo musical y más información de lo que tiene que ver el rastafarismo y el rey que lo que nos gusta bien bien contar a la gente hoy que quedan entradas a las 21 horas en la sala cita rosa con qué se va a encontrar y hay una sorpresa para un invitado sí sí hay un invitado que para nosotros es un amigo pero así del alma martín buscaglia y que nos acompaña en el tema venusina que está en el disco rojo y bueno decir que las entradas este todavía creo que quedan algunas que están en red uts en ticantel y bueno en la puerta también están remódicas y no siempre digo lo mismo y canto siempre la gente que queda afuera pero apúrense porque siempre la gente al último se queda sin entrada bien vamos a ver la magia del congo nos vamos a divertir vamos a bailar un poco también sin duda que sí ojalá o sea yo siempre es difícil quedarse en la butaca sentado yo creo que la la onda es para eso para divertirnos encontrarnos este y celebrar un poco la vida celebrar un poco la primavera y bueno el estar vivos no bien y la última tiene pensado nuevo disco sin duda así con mmg music que es así luego de esto pensamos que va a ser una muy buena base como para que la gente conozca la banda conozca la nueva el nuevo formato y bueno y de aquí a poco nos espera la fiesta x que ahí realmente vamos a mostrar algo de lo que va a ser el nuevo disco el es el nuevo brazo se llama la fiesta no algo así aquel abrazo aquel abrazo que es el 12 el 12 de diciembre así que van a estar ahí en la fiesta tocando sí sí por suerte estamos invitados estamos muy contentos y ya te digo ahí vamos a mostrar algunas algún avance premie de lo que va a ser brocal la verdad que yo me encuentro muy contento y muy conforme porque me hiciste sentir muy bien muy en casa gracias muchísimas gracias a vos por haber estado suerte en el show y en todo lo que venga gracias 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 gracias